muy buenas a todos gente que tal como estáis bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a finite champion como siempre muchas gracias por vuestro apoyo por vuestras suscripciones y por vuestros comentarios estoy viendo que el canal cada vez es más apoyado y eso pues lógicamente es digno de agradecer hoy os traigo la creación como ya habréis visto en la miniatura y en el título del vídeo de tony bellew tony bellew o ricky conland que es como lo conoce mucha gente por la primera película de creed en la que apareció que de hecho yo creo que la única película que ha hecho en la que ha actuado a modo de secundario y bueno tony bellew es un boxeador británico que compitió en semipesado empezado y en crucero creo que fue y es un chaval que bueno tiene un boxeo bastante innovador bastante atractivo actualmente creo que ya está retirado pero bueno es bonito de ver la verdad es que es bonito de ver si le echáis un ojo por youtube como suelo decir habitualmente y no lo conocéis posiblemente os guste tira bastante de recursos antiguos ya en el boxeo como esos movimientos de cabeza muy a lo a lo ali ocasionalmente no sé que las comparaciones son odiosas pero en la realidad trata siempre más de esquivar que de bloquear bueno eso atractivo de ver vamos a ver cómo lo creamos vamos a meternos en box searcher en crear boxeador y vamos a escoger el bueno la forma de la vía de la plantilla digamos no voy a ver un momento me vais a perdonar porque además yo lo que hago es que anoto la plantilla que he usado para que para no daros datos erróneos no de acuerdo beliu he usado la plantilla número 80 que está aquí esta es la que hemos usado para toni beliu me basado en el combate de contra usik que fue un combatazo fue chulísimo y debe de estar por aquí ahí está toni beliu y lo que a mí me ha sorprendido después de crearlo os tengo que decir vamos después de crearlo y cuando lo he probado es la solidez que presenta dentro del ring es un tío bastante contundente en la faceta ofensiva y en lo que bueno digamos que es bastante rocoso como yo le suelo decir tanto ofensivamente como a la hora de encajar golpe bueno probarlo probarlo porque aunque no lo conozcáis y tal creo que os puede gustar en el nombre vamos a ponerle toni a mano vale en apellido exactamente igual pondremos beliu nickname boom boom el suyo es bomber el habitual pero claro no viene bomber pues boom boom hometown liverpool a mano ring en trans yo he puesto round of applause usted debe ponerle la que os guste por el copyright que ahora además youtube bueno no y yo sé que esto nos interesa demasiado pero os lo comento igual youtube está más estricto todavía que estaba hace unos años con el tema del copyright así que vamos a pasar de ello yo lo he puesto round of applause usted debe ponerle la que os guste no ring wall focuser y aquí sin efectos adicionales le queda bastante bien el dejar en no estará estos parámetros no apariencia web clavamos a ponerlo en heavyweb en el pesado body type big man body definition soft altura 6.3 peso 210 rich 74 skin tone la número 5 aire está el medio un flato aire color black el color brown seis bones nada simpatía vale el color negro el facial hair style chin strap esta perilla el facial hair color black euro está en el 6 euro color negro black y sin bello corporal el resto tal cual tatuaje pues si tatuaje lleva lleva en la espalda espalda ahí está el 33 de 124 es el más parecido con diferencia al que él tiene que bueno el de bomber y tal que tiene en la espalda y el de verla no lo no lo aconsejo vale queda bastante feo y además no le pega no le pega sin más y en bueno en el brazo izquierdo hemos encontrado una cruz igual prácticamente de que la que él tiene 55 de 130 y en el derecho una corona que tan como la que él tiene también 12 de 130 entonces esto me ha dejado bastante sorprendido porque es la primera vez desde que estoy subiendo vídeos a youtube que encuentro los tatuajes prácticamente idénticos a los que tiene el boxeador real bueno pues ahí está accesorios bueno por los accesorios son unos gran metálicos no los dos de tres los metálicos y los colores os lo voy mostrando la verdad que la ropa que usó en este combate a excepción del calzón de las personas que usado que a mí no me gustaban demasiado estaba el look bastante chulo sobre todo los guantes esos gran que uso con estos colores que os estoy dejando por aquí no llega a ser no llega a ser un dorado luso era un tono un poquito más oscuro más tomado más tomado pero era era bonito eran bonito los guantes bonito el calzado estaba bien combinado el tío vale eso sería los guantes tranks pues nos hemos ido adidas el probado short 3d3 vale y ahí con el probado short pues lo hemos dejado en satén full protector off pero se lo vamos a activar esto se lo quería activar y al final lo dejé ahí pendiente ahora vamos a ponerle los colores que debe llevar vale font-type y los colores y los colores texto color base wave and color podéis pausar el vídeo en cualquier momento siempre os repito esto pero es importante logo y ahora aquí está full protector left vale pues este era azul este era azul el que llevo en la pelea eso es y el siguiente que es el derecho era blanco ahí estaría esos serían los colores que esos serían los colores que nos interesan en este caso no full protector top color se lo vamos a dejar negro ahí está eso sí eso sí esto me gusta bastante más siguiente vamos a continuar socks bueno pues short 3 stripe el 2d7 y el color bueno blanco y blanco y tenemos los carcetines perfectos shoes pues me he ido a rival y en rival el 2d2 el rsx el rsx modificado de colores le hemos puesto ese azul que veis ahí en secundario hemos metido un blanco la lazada se le hemos puesto blanca el logo ahí lo tenéis blanco y el auxiliar se lo dejamos tal cual el ese rojo porque tampoco no como veis tampoco no no repercute demasiado no prácticamente nada vale road pues vamos a irnos a las vidas a ti está uno de dos sin capucha satén rovnay le podría yo probé a ponerle bomber pero no me convenció en absoluto que queréis ponerlo bueno pues lo ponemos yo os lo pongo rápidamente y veis el resultado va a gusto vale si no convence demasiado al igual que a mí pues lo quitáis y ya está vale nos interesa un poquito más así ahí y en este caso yo le cambiaría la letra y me iría a la rockwell vale la rockwell es la que más me gusta para para este álbum no es esta bata no como veis es la que destaca más dentro de lo que cabe dejaríais bomber y punto no color base pues es este secundario este y cinturón este listo nos iríamos ahora el protector bucal y lo pondríamos en dos colores blanco y blanco os quería comentar antes de seguir vale ahora que hemos acabado con los accesorios en esta pelea en la pelea contra usick tony tony bellew llevo bueno se rapó la cabeza y llevaba barba porque diréis no va con barba y con la cabeza rapada bueno pues básicamente porque el look habitual de tony bellew a nivel capilar a nivel de vello facial es un estilo así la perilla recortada un degradado en la parte de los laterales y de atrás de la cabeza arriba un poco más de pelo entonces ha querido un poco eso conseguir la imagen de él vale independientemente yo sé que en esa pelea llevo la cabeza rapada y la barba pero si bien lo podéis poner aquí si os gusta yo lo voy a dejar el mío así porque considero que se diferencia muchísimo después en el ring de otros boxeadores este es un look muy eso muy de tony bellew es él vale es él es prácticamente idéntico así que por eso lo dejo vale en este y lo vamos a poner estancia ortodoxo tipo convencional estilo old school block style philichel y punk style power en tendencias de la IA pues aquí tenéis como siempre llego hasta abajo vuelvo para arriba y lo pilláis sin problemas aquí sería para abajo ahora vámonos para arriba y perfecto vamos a ir a lo siguiente que son las habilidades las habilidades pues tenéis aquí que no sólo una media de 86 que creo que es la óptima para Tony Bellew Tony Bellew y si me apuráis Ricky Conlan que es el personaje que interpretó en crit bueno pues como veis es un tío que si bien usa mucho recurso él suele si bien tira de jazz no abusa de jazz es más de bueno de encajar distintas posibilidades lo he visto con usar mucho crochet el gancho el jazz en segundo momento el directo de derecha es un tío bastante equilibrado en ese aspecto y no se limita como hay otros a abusar de un recurso en exclusiva no así que por eso aquí tenéis la plantilla de habilidades de Tony Bellew es bastante bastante ágil y como veis en el en atleticis que la siguiente pestaña pues el resultado también es bastante equilibrado los reflejos os tengo que decir que son altos pero no son excesivamente altos entonces pues vais a notar que es él pero como siempre os he bueno os he dicho en otros casos no se nos va a la olla ni mucho menos eso creando a un superhéroe no estamos creando un boxeador real yo aquí me he fijado más como os digo en el combate de contra usick y no en lo que sería el personaje puramente de ricky con lan que ricky con lan en definitiva es un personaje de criste yo he querido crear a Tony Bellew el boxeador real así que nada gente espero que os guste el vídeo que dejéis vuestro like vuestro comentario y vuestra suscripción si no lo estáis todavía y poco más un abrazo enorme y hasta la próxima adiós